La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México informó que se extiende un mes el plazo para verificar autos con engomado color rosa y rojo, lo anterior debido a la situación de contingencia que vive la capital del país, a consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre. A través de un comunicado, la dependencia informó que será a partir del miércoles 27 de septiembre, cuando se reanudarán operaciones en los 46 centros de verificación vehicular de la Ciudad de México. El plazo de verificación se extiende hasta el 31 de octubre para los vehículos con engomado color rosa, terminación de placa 7 y 8, y hasta el 30 de noviembre para los engomados rojo, terminación de placa 3 y 4. La Secretaría del Medio Ambiente Capitalina también dio a conocer que los 46 centros de verificación cuentan con un dictamen estructural elaborado por un director responsable de obra, el cual avala que dichos inmuebles cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para brindar servicio al público. Notimex.